Bueno, muy bien, entonces ya que hemos personalizado nuestro ID de desarrollo y tenemos algunas configuraciones importantes particularmente para proyectos Latex pero que también aplican por ejemplo el spell checking y la revisión gramatical también es importante cuando se trabaja con cadenas de caracteres en Python y también es importante cuando estamos haciendo la edición que es una característica nativa de PyCharm la edición de archivos Markdown, es importante esa configuración ahora vamos a ver cómo optimizar el funcionamiento y el desarrollo de código mediante el uso de atajos de teclado y cómo configurar también de forma muy específica de acuerdo a nuestros gustos los atajos, los diferentes atajos de teclado que tengamos o de los que podemos disponer luego para editar o para modificar las diferentes prestaciones de atajos de teclado vamos a tener diferentes opciones una es acceder aquí en el engranaje vamos a ir a la opción desde allí también podemos ir a la ventana de configuración podemos ver los plugins seleccionar los diferentes temas que nosotros queremos o tenemos instalado entonces cuando le decimos FEM podemos seleccionar dentro de los distintos temas que tenemos instalados para aplicarlos rápidamente desde aquí o podemos ir por ejemplo a seleccionar el Keymap este Keymap es importante porque aquí vuelvo a decir variamos, cambiamos los atajos de teclado que vamos a utilizar por ejemplo yo tengo seleccionado IMAX copia 1 porque he modificado algunos de los atajos que son propios de IMAX pero ustedes pueden seleccionar por ejemplo si están acostumbrados a utilizar Sublime Text pueden utilizar Sublime Text o cualquier otro de los las opciones de Keymap puedo ir a la configuración que puedo accederla también directamente desde el menú de configuración o desde la aplicación de configuración control alt S y puedo seleccionar Keymap correcto una vez ustedes tengan seleccionado el Keymap pueden ustedes ir en la opción Ayuda menú Ayuda aparece la opción Keymap Reference que les va a permitir ver un cheat sheet con todos los atajos de teclado configurados en el Keymap que se ha seleccionado correcto o la otra opción es ir directamente a modificar el Keymap entonces vamos a ir control shift S para ir a la ventana de configuración o también voy a utilizar la combinación control tilde correcto para entrar al menú switch y desde allí seleccionar Keymap y desde allí seleccionar configure Keymap bien fíjense que ese movimiento allí también lo puedo hacer en en IMAX en el Keymap de IMAX utilizo control N para moverme a la línea a la siguiente línea y control P para moverme a la línea precedente entonces por ejemplo si tenemos aquí estas dos líneas utilizo control P para ir a la línea precedente y control N para ir a la línea siguiente realmente el mnemotécnico ahí es previous control P previous control N next correcto entonces le voy a decir control tilde allí voy a seleccionar Keymap con el número 3 y allí voy a seleccionar configure Keymap con el número 9 correcto y desde aquí entonces tengo todas las opciones que puedo modificar por ejemplo acciones del editor puedo modificar todas las que quiera por ejemplo si hago la búsqueda específica del Keymap relacionado a LaTeX entonces aquí me va a aparecer como ver por ejemplo la eh están las herramientas eh el menu puedo seleccionar aquí vamos a ver y vamos a ver si aquí me permite plugins textify ok a ver déjenme ver aquí una cosa main main menu ok entonces a ver aquí tengo las opciones de código y por acá tengo las opciones de por ejemplo contar palabras hay distintas opciones para LaTeX específicas aquí tengo más opciones para LaTeX eh borrar archivos auxiliares cómo acceder al previsualizador de ecuaciones cómo era el previsualizador de ticks directamente y estos atajos de teclado ustedes los pueden modificar simplemente con doble clic viene la opción de agregar eh keyboard shortcut vale decir que usted puede tener varios atajos de teclado asignados a la misma acción o puede por ejemplo remover los que ya tiene configurados correcto si seguimos buscando aquí hay más eh opciones de atajos de teclado pero permítanme voy a hacer aquí una búsqueda a ver si aquí me aparece LaTeX listos color scan inspection languages textify called styled eso lo vamos a ver en un momento el esquema de colores para LaTeX eh general keymap correcto bueno entonces aquí tengo yo las opciones de configurar los shortcuts o atajos de teclado otra opción que yo tengo para mirar los shortcuts directamente es hacer una búsqueda sobre las acciones que quiero desarrollar por ejemplo con si voy a buscar aquí acciones y entonces voy a buscar acciones relacionadas con LaTeX y aquí me va a aparecer también la ubicación dentro de los menús y me va a aparecer cuando tienen asignados un atajo de teclado aquí me aparece automáticamente el atajo de teclado relacionado listo entonces si yo quiero ver por ejemplo subsección allá aparece ya vamos a ver entonces cómo modificar esos atajos de teclado bien eso específico de LaTeX por ejemplo cómo colocar una palabra en negrilla o cómo colocarla en itálicas entonces vamos a las opciones de configuración en el keymap voy a buscar plugins dentro de los plugins que tengo instalados voy a ir a Texify Idea y aquí tengo la opción por ejemplo de buscar Itálica entonces Itálica sería Ctrl-Alt-Shift y si quiero agregar una atajo de teclado diferente puede ser doble clic le digo agregar Keyboard Shortcut le voy a decir Alt-G-R-I si no está asignado entonces no me muestra advertencia si está asignado me va a decir que ya está asignado a otra opción a otra acción le digo ok y tengo dos atajos diferentes uno es Ctrl-Alt-Shift y el otro es Alt-G-R-I le voy a decir aplicar ok un atajo bien importante aquí en el teclado es Ctrl-Alt-W que me permite hacer una selección de palabra una selección extensiva por ejemplo aquí acabo de seleccionar el ortográfico pero si sigo oprimiendo Ctrl-W se va a ampliar la selección voy a ir ampliándola y para ir reduciendo la selección voy a utilizar Ctrl-Shift-W para ir reduciendo la selección entonces voy a probar Ctrl-Alt-Shift-I y me va a agregar una inspección esto es aquí Ctrl-Alt-Shift-I que es uno de los atajos de teclado que seguramente está asignado a otra acción diferente entonces voy a utilizar el atajo que yo asigné Ctrl-I para seleccionar el itálico entonces voy a seleccionar la palabra con Ctrl-Alt-W Alt-G-R-I y ya la tengo dentro de la opción de texto en itálico ¿está listo? aquí me aparece una inspección dice no se deja espacio antes de punto entonces según eso el punto debería estar aquí adentro ¿correcto? esa es una inspección gramatical que aparece allí bien entonces de esa forma voy a poder modificar los atajos de teclado de los que podemos disponer en el siguiente módulo vamos a ver cómo utilizar ya atajos de teclado específicos para editar nuestro código de forma mucho más eficiente que utilizando el mouse y el click